Ahí que está compartiendo mi pantalla. A mí no me muestra nada todavía, pero si a vos ya te muestra enseguida seguro que me va a mostrar a mí. ¿Te da la posibilidad de compartir? Sí. Quiero que abras tu programa, Power BI. Y hoy vamos a empezar a trabajar con las visualizaciones. Te debía yo, de clases anteriores, cómo cambiar formato de la información que se visualiza en el lienzo. Recordá que nosotros estuvimos buscando ahí para tratar de ponerle formato y nada, te pido disculpas. Yo nomás no estaba atendiendo en ese momento, por eso no te pude decir. Pero ahora quiero mostrarte un poco cómo de la forma más fácil que podemos cambiar los formatos. A vos ya te sale que estás compartiendo la pantalla. De hecho, la vez pasada estuve usando el Power BI. Sí. De hecho, la vez pasada estuve viendo el Power BI para un archivo que tenía. Y ya pude visualizar en dónde se cambia el formato en la parte de letras y demás. En letras, digo, en números, para que me salga con decimales, con el punto. Quiero que me muestres cómo hiciste, a ver si es lo que yo te iba a mostrar. Porque evidentemente hay varias opciones, ¿sí? Se puede hacer un cambio en el formato del modelado. Se puede hacer en la tabla, se puede hacer en la pienso. Entonces, quiero ver nomás cuál es el que vos usaste. A vos te comparte mi pantalla. ¿Perdón? A mí no me comparte todavía. ¿Te comparte mi pantalla? ¿Comparte, pues? Todavía no tendría que haber compartido. Entra en share y dale screen y ahí tendría que aparecerme. Y en share screen, ¿es verdad? Sí, ahí es. No, ahí en teoría ya le di, pero no sé si... Te voy a cambiar algo acá. Ahí, probá un poco. Otra vez. Ahí está. Ahora sí. Excelente. Sí. Bueno, voy a abrir mi archivo. Eso. Bien. Abrir mi archivo, vamos a trabajar con tus datos, ¿sí? O sea, todo lo que yo pueda te voy a mostrar con tus datos. Entonces... Sí. Para ir aplicando ya en tu información lo que estamos viviendo. Sí. 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 Acá me salió millones de tablas, no sé por qué, pero es una... El archivo que estás seleccionando tiene muchas hojas y en cada hoja probablemente tenga... No. No. O sea, que solamente es una hoja. Una hoja. Pero no sé por qué... En fin. Pero... No, no sé por qué. Eso me pareció raro. Pero igual hay el archivo, ¿no? No. Ocultas y en el Excel puede que vos no le veas a esas hojas ocultas, pero en el traslado a Power BI sí aparecen todas aquellas que están ocultas inclusive. Entonces puede que sea eso, ¿sí? Que en el Excel vos veas solamente una hoja, pero que en realidad las demás estén ocultas y que las otras... Puede que estén vacías, pero que estén generadas, digamos, las hojas. Y por eso nada más ves una lista de muchas hojas. O puede ser también la opción en donde en una sola hoja hay varias tablas y él te trae la lista de las tablas, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Puede darse también esa situación. Entonces él te da la chance de que vos tildes tabla por tabla para tener los datos de cada tabla como un campo más dentro de lo que vas a utilizar acá. Bueno, perfecto. Ahí, por ejemplo, en tabla 001, entre paréntesis, páginas 1 y 5, muestra información, son 2, 4, 6, 8, 9 columnas. Y en la columna A ver, acá por ejemplo, no aparece la opción de cambio de formato, ¿sí? Quiero que me muestres cómo lograste vos cambiar tu formato para verificar un poco si... Bien. Ahí, por ejemplo, entraste en la columna, te posicionaste sobre A ver, y ahí ese cambio aparece exactamente en la tabla. Perfecto. Así mismo, eh. Quiero mostrarte ahora desde el lado del lienzo. Vos ya hiciste el cambio desde ahí. Evidentemente, a ver, ya tendría que aparecer, digamos, con ese cambio. A los demás quiero que... A ver, columna 4 y descripción, no sé si son números o son códigos. ¿Qué serían eso? A ver, me parece raro que debe me aparezca todo cero. ¿En dónde? ¿En debe? A lo mejor son los primeros datos. Yo no conozco los datos. Dice que hay... No, no, acá está. ¿Están todos? Sí, a lo mejor los valores primero nomás son los de la ver, y después te aparecen los del debe. No sé si está ordenado por cuenta o... Y para... Acá también en la vista no me aparece... Acá tenía que aparecer los números que están acá. ¿Viste acá? Ya. Lo que yo no sé... Allá, por ejemplo, veo que dice 135 filas. ¿Esas son la cantidad total de datos que tenés? De filas, sí. Así mismo. Ok. Así, 135. Raro es que no se vean las fechas. O sea, no conozco la información, sí, pero... No, no conozco. Pero vamos a pasarnos un rato al lienzo, o sea, al informe. En el informe quiero más que trabajemos de la siguiente manera. Quiero que insertes en el lienzo una tabla. Acordate que hay diferencia entre tabla y tabla dinámica. Este era que estaba en inglés o en español. En español, entonces ahí va a decir tabla. Está... Simplemente es la tabla. Puedes insertar una tabla, no hay problema. Al insertar la tabla, ahora quiero que tildes... A ver. Plan de cuenta. ¿Qué sería? Ah, no. Descripción, ¿verdad? Descripción tiene... La descripción de las cuentas, ¿sí? Sí. Tendría que aparecer una columna con las descripciones. Aunque aparece sumado, ¿sí? Aparece sumado porque está como... No resumir, ponela ese. En esa flechita que está al lado de la X, al tildar descripción... Tildale nomás. Otra vez. Y al tildar descripción aparece una flechita al lado de la X. Ahí, búscale a no resumir. Ahí arriba dice no resumir. Arriba es suma. Suma el que tiene la elección delante. No resumir. No resumir, entonces va a ser que este dato no aparezca sumarizado, sino que aparezca... Aunque igual aparece como un 100 nomás. Espera un ratito. ¿Qué está pasando? Necesito que eso... Bueno, ese cambio vamos a tener que hacerlo en el modelo entonces. O sea, te vas a ir un ratito a la tabla. Y en la tabla vas a ver la columna de descripción. Ah, no. La columna de descripción no es entonces. Disculpame. Plan de cuenta el que tiene el... Plan de cuenta el que tiene el dato que quiero... Que se visualice en informe. Vámonos más atrás. Tildale nomás descripción y tildale plan de cuenta entonces. Bueno. Ahí sí va a salir una columna con todos los planes de cuenta que tenés. Y lo ideal sería que vayas ajustando un poco la dimensión de esa visualización. Puedes ir agrandando hacia la derecha como para que salga todo en una sola fila. De hecho, esa área que vos estás agrandando es la superficie de toda la tabla, pero la columna se muestra con una dimensión diferente. Entonces a la columna también vos le podés aumentar el tamaño. Si te pones más o menos en el borde. Lo ideal para poder ver el borde es tildarle otro dato. Tildarle un poco... No sé si a ver o debe. Vos tenés... En el haber un importe y en el debe otro importe. Entonces tildarle nomás a ver. Tendría que aparecer una segunda columna al lado. Ah. Te apareció como un gráfico porque no estabas seleccionando la tabla nomás. Entonces, si querés hacerle deshacer para que desaparezca ese gráfico, porque lo que quiero es que en la tabla aparezca... Selecciona la tabla. ¿La tabla está seleccionada? No. Ese a ver, quiero que... Ahí recién se arregló tu... Tu gráfico quiero que desaparezcas nomás. Elimina nomás tu gráfico. Date ya a la esquina a tu izquierda, arriba, volver al informe. Ahí voy a volver al informe. Escripción. Escripción era... No. ¿Dónde cuenta? Era plan de cuenta. ¿Vos entraste dónde ahora? Ahí está. Ahí está. Plan de cuenta. Y al lado del plan de cuenta lo que quiero... A ver. A ver, debe. Eso ya depende de lo que vas a usar. Eso ya. Y ahí sí se visualiza. Pero porque estás dentro del informe, ¿sí? Eso ya. Ah, no me cuadra nada. Ajá. Tiene que ser igualito. Bueno. Sí. Muy capaz por eso me aparecían varias... En varias hojas. ¿Son solamente esas cuentas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seis. ¿Once cuentas nomás luego son? En total. Sí. Ah. Ok. Allá arriba de tu plan de cuenta, a tu izquierda, hay una flechita que señala hacia la izquierda. Dice volver al informe. Andate un poco ahí un ratito. Clica ahí y él va a volver a mostrarte el lienzo entero. Bueno. Tú, a ese que está en el medio, déjale. Al que está a la derecha, borrale nomás. Seleccionar el de tu... Perdón. El de tu izquierda, lo que quiero que deseleccione y eliminale. Deshacer nomás el de ese control Z. Eso. Al de tu izquierda, lo que quiero que le elimine. Y al otro, déjale. Al que tiene el monto, ya déjale. Y al que no tiene... Eso. Sobre este vamos a trabajar. Lo que no sé es por qué no te aparecen todos los valores. Ahí quiero que redimensiones un poco. Llevarle enteramente hacia tu izquierda, a tu... A tu tabla. ¿Qué hago? Quiero que le lleves a tu tabla que está en el medio. Quiero que le lleves hacia tu izquierda. O sea, muevelo hacia tu izquierda donde estaba el que eliminaste. Y quiero que... Eso. Ahí. Y aumentar el tamaño de esa dimensión hacia tu derecha. Para que se vea la otra columna nomás. Que se ve solamente la de haber. Eso. Ahí se ve la de debe. Entonces, ¿por qué no cuadra? Es una buena pregunta. O sea, si vos pensás que te tiene que cuadrar. Puede que esa tabla 1... No sé por qué tu tabla 1 dice página 1 al 5. No sé si hay información que debe verse además de esas páginas. O esa nomás es la única información que tenés. Vamos a buscar diario... Vamos un poco a buscar diario... Ay, me olvidé. Orígenes recientes. Diario 2019-3393. Pero está en PDF, pdf, pio. Decía .pdf. No. 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 No me salió. No sé cómo hacer. ¿Qué pasó? No te escuché bien Quiero hacer una prueba con ese Ok Pero no me salió ¿Viste que dice PDF? Ah, en PDF Y a lo mejor por eso no te estira correctamente los Valores, sí Sí, sí, sí S Debería ser Excel Voy a lanzarlo otra vez Alzar no más, elimina no más Voy a lanzarlo otra vez Tranquilo Vamos a tener datos Mira acá Tiene que ser diario Parece que no tenerlo en Excel 1029 Eh, sí Tengo Pero no fui Estable Y si te, o sea Y si salía esta auditoría O hasta MOPC No sé Y buscas A ver Diario 33 93 Excel Pero tenés que poner allá Donde dice Search Downloads Allá arriba No hay Aunque ahí Aunque ahí parece que te sale algo Y si seleccionas Ese es lo de la lista No 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 sé si es Voy a probar con ese diario Bueno Integridad del libro diario Ah ¿Ese es? Eso Sí Bueno Ok Ahí por ejemplo Voy a eliminar nomás Lo que ya cargaste hace rato Y seleccionas Ese puedes darle eliminar Entonces desaparecen todos esos campos Y solamente te quedas con diario 1029 Y esa base de datos Entonces ahí si tenés tú Ahí si te salen los años Los meses Ahí te sale todo Y el debe ir a ver Una vez que estemos en el lienzo Y ahí estires Y armes tu tabla Seguramente te va a aparecer Me acuerdo Excelente Ahí Voy a traer mi plan de cuentas Ahí a lo mejor Ahí está Plan de cuentas está Después te dale Debe a ver O a ver Debe Ahí tilda ahora Ahí Y tilda ahora Ok A ver Ya a ver Ese sí Ahí sí me acuerdo Buena esa Sí Y ese que no tiene valor ¿Qué es? Ese 11211.237 Creo que no tiene nada Ese que es Ese mil No sé qué este es Bueno No importa Yo lo que Ah no Ya sé Viste que ese 11.000 Es Es La totalidad Y En mi tabla Por ejemplo Ya está Y él te vuelve a sumar Otra vez Por eso Ok Sí Me totaliza Lo ya A lo mejor Tienes que Para Y este 24 Tienes que eliminar Nomás Para que nos lleve A tu Para que nos lleve A tu Power BI Y no sé Contamina Para mi total No más digo ¿Verdad? Para que tu total Sí Ese 11.200 Y no Ese 22.400 Digamos Pero eso Tiene que ser En el archivo En el nivel Tengo que buscar Bueno Pero Pero Igual Voy a entender La información Sobre este Vamos a laburar O sea Acá Lo que yo quiero No más Es que vos veas Que esta sería Básicamente Una tabla Lo que yo quiero No más Es que al nombre De esta página Uno le pongas Visualización En total Vamos a hablar De visualizaciones Durante toda la clase Hoy y mañana Probablemente Vamos a ver Todas las conexiones Que hay entre Las visualizaciones Con los gráficos Entonces Ahí a cada pestaña Quiero que le pongas El nombre De cada visualización Que vamos a ver Entonces al final Vos te vas a quedar Con un archivo De todas las visualizaciones Y los modelos Para poder En algún momento Volver a revisar O entrar a mirar Que se yo Entonces a página Uno A este Le vamos a llamar Tabla Inicialmente Yo siempre muestro Qué diferencia Hay entre una tabla Y una tabla dinámica Porque lo que hace Normalmente La gente Que usa Power BI Es asociar Casi todo lo que conoce De Excel En Power BI Entonces lo que yo quiero Básicamente Es mostrar Qué de Excel Se puede ver En Power BI Y qué no es Igual al Excel Básicamente Entonces arrancamos Por la tabla Entonces a esta tabla Podemos cargar Digamos Uno o dos gráficos Y uno o dos segmentadores Entonces vamos a ir viendo Cómo una composición Con esta información Va a variar Cuando en la otra pestaña Le pongamos una tabla dinámica Por ejemplo En este caso Es una tabla no dinámica Pero ahora quiero que Hagas un clic Fuera de esa tabla Dentro del lienzo Y vamos a Empezar a ver Ciertas cuestiones Que hay que conocer En Power BI Para poder manejar Mejor la información Por ejemplo Ahora mismo Vos tenés una tabla Que solamente Te muestra Tres campos El campo de plan de cuenta El campo de debe Y el campo de haber Esos son los que están visibles Pero tenés otros campos Que todavía no estás utilizando En Excel Y tabla dinámica Normalmente Nosotros llevábamos Los campos que no utilizábamos O al área de filtro O utilizábamos Como segmentadores Digamos En este caso Power BI Cuando vos manejas Una visualización de tabla Te da la chance De poder hacer lo mismo O de llevarle A un área de filtro O básicamente Poder utilizarlo directamente Como segmentador Entonces ¿Qué sería? ¿Perdón? ¿Cómo me decís segmentador? Eso Y justamente eso Quiero que asocies Lo que es Un filtro De informe Y lo que es Un segmentador De informe ¿Sí? Entonces vamos a ver Primero ambas cosas A ver Cuando haces clic Otra vez en la tabla Va a volver a aparecer Debajo de las visualizaciones Los campos que se están usando Entonces quiero que nos concentremos En esa parte de la pantalla Quiero que veas Que debajo de las visualizaciones Tienes tres íconos Uno es el de valores El segundo es el del rodillo ese ¿Verdad? Y el tercero es una lupa Nosotros ahora estamos en el Que corresponde a los valores ¿Sí? Debajo de valores O a los campos que se están usando Debajo de valores Tienes tres campos Que son los que están tildados Más a la derecha ¿Sí? Ahora En el área de valores Están esos Esos campos Pero quiero que mires Que debajo Tienes también Obtención de detalles Y dice abajo mismo Agregue los campos de Se está refiriendo Para obtener los detalles Ahí es donde vos podés llevar Los demás campos Para que los detalles Salgan en función A los campos que lleves En ese lugar Pero quiero que observes Que también A la izquierda De la visualización Hay áreas de filtro Donde también vos podés Agregar en ese lugar Los filtros Que le querés hacer A este plan de cuenta Entonces Yo por ejemplo Veo Dice entre tus campos Le tenés a cuenta contable Parece ser que dice eso Tienes día Nombre del día Meses Número Trimestre Y año Son otros campos Son otros campos Que no están siendo usados Ahora en la tabla Que podrías Básicamente Llevar Para poder Ver los filtros Entonces Lo que quiero ver contigo Primero Para diferenciar Una de las dos cosas Es Que por ejemplo ¿Esa cuenta contable Tiene Un código El primer campo Que está A tu derecha Cuenta contable Si tiene Si tiene el código Bueno Y está Lo que es Cuenta contable Si cuenta contable El código Llévalo un poco A cuenta contable Llévalo un poco A cuenta contable Ahí debajo De obtención de datos En el último lugar Donde dice Agregue los campos De obtención de datos En tu columna Del medio Un poco más A tu derecha Un poco más A tu derecha A tu derecha No hacia arriba A tu derecha Más abajo Abajo mismo Abajo mismo Más abajo Ahí 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 Quiero que ahí Le sueltes Simplemente para ver Qué ocurre Cuando Le soltamos Ahí A Obtención de detalle ¿Qué pasó? Apare Espera ¿Qué? Ah Salió del Aparece un botón Espera un poco Hacerle un poco Un clic A ese botón Quiero ver Nomás Dice Haga clic Mientras pulsa Control Para volver A la página Anterior De este informe En este caso El informe No está No está Presiona un poco Control Y dale clic Hacer lo que te dice Presiona Control Y dale clic A ese botón Pero no se mueve ¿Verdad? En este caso Quiero que hagas clic Otra vez Pero sobre tu tabla Si viste que ahora mismo Estás en el botón Que está a la izquierda Quiero que hagas clic En tu tabla Debe de volver a aparecer Esos datos Y en este caso El tema nomás Es que cuando haces clic Al Al botón A la flechita Que te apareció A la derecha Él te vuelve a Vuelve a retroceder Básicamente ¿Sí? Es tipo Un deshacer A ver Quiero que le des Control Z Nomás Quiero que le hagas Desaparecer Nomás a ese botón Control Z Hasta que desaparezca Esa flechita En este caso Desaparece tu informe No desaparece Ahí Uno más Otra vez Ahí Ahí yo creo que ya desapareció Solamente que en tu campo Ah claro Mira Quiero mostrarte algo Los Íconos que están debajo De Los íconos que están debajo De visualizaciones Ahora mismo está posicionado En el rodillo No está posicionado En el campo Por llamarla de alguna forma ¿Sí? Entonces quiero que le des Un clic en el primer ícono Ahí En el de campo Bien Como hace rato Nosotros le llevamos A cuenta contable A cuenta contable Y le arrojamos Allá abajo En obtención de detalles Lo que él hizo Fue generó Un botón Fuera de nuestra tabla ¿Sí? Pero no nos da La chance De poder Hacer algún cambio Fuera de la tabla Para que la tabla Vaya modificándose Entonces lo que ahora Quiero que hagas Es que a tu cuenta contable Le lleves Pero al Al sector De los filtros En el sector De los filtros Quiero que veas Que arranca Mostrándote Filtros De este objeto visual Dice Debe esto Es decir En cuanto al debe Él te está mostrando Toda la información Que está tildada Lo mismo para el haber Y lo mismo Para el plan de cuenta Y más abajo Tenés todavía La chance De agregar Campo de datos Ahí quiero que Arrojes ahora Tu cuenta contable Quiero que le hagas Un clic ¿En el cual de los dos? Y le arrastres En el primero En el primero El del filtro De este objeto visual Ahí ya sale Quiero que mires Que tu cuenta contable Está formando Parte de tu tabla ¿O no? Quiero que veas Que después del debe Después del debe Vuelve a aparecer En este caso Cuenta contable ¿Sí? Pero aparece En el orden Que vos te fuiste Básicamente Tildando En este caso Aparece en el cuarto lugar Normalmente La cuenta contable Se le suele ver A la izquierda De tu plan de cuenta Para llamarla De alguna forma ¿Sí? ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado? Ahí está No sé si suele estar A la derecha O a la izquierda ¿Sí? Yo sospecho Más que primero Está el código Después está el plan de cuenta Y después recién Están los Ok Entonces A lo que vamos Nomás es Como eso aparece Ahora también En el área De filtros En el área De filtros Yo si tiro En el lugar Donde están Los objetos visuales Él va a mostrar Como si fuese Que vos tildaste En el campo Y le llevaste A valores ¿Sí? Pero si a plan de cuentas Le arrastras Y le arrojas Y quiero que veas Que el siguiente Dentro del área De filtros Es filtros De esta página Y en filtros De esta página Él te muestra Todos los Por lo que veo Son los códigos De los planes De cuentas ¿Sí? Entonces aparece Seleccionar todo En blanco Y a partir de ahí Empieza básicamente A mostrarte Y probablemente Lo que aparece Al lado del código Es la cantidad De apariciones Que tiene Digamos Cada código ¿Sí? Entonces quiero que veas Debajo blanco Que dice Uno Aparece Un 101 100 100 Ojo que yo te digo De los números De a 3 No sé como Vos solés Observar Pero quiero que veas Que hay a la derecha Un número Al lado de cada código En donde probablemente Sea la cantidad De veces que aparece En tu base ¿Verdad? A partir de ahí Vos podés seleccionar Tipo un filtro De Excel ¿Sí? Puedes hacer la selección Con la casilla De verificación Quiero que selecciones Uno de ellos Simplemente para ver En qué cambiaría Que vos Selecciones Uno de ellos Nomás Digamos ¿Verdad? Quiero que le hagas clic A una de las casillas De verificación De esos códigos Que se ven ahí En ese sector Hola, hola ¿Ahora? Hola, hola, hola Bueno, entonces Lo que quiero más Es que le hagas clic A esa De un código Simplemente para ver Qué es lo que cambia En mi tabla ¿Sí? Entonces le haces un clic Y vamos a mirar Evidentemente como Excel Él muestra Básicamente el código Seleccionado Si fuese uno solo Si quiero seguir Seleccionando más No sé si a vos Te está Haciendo Te da Te da la opción De hacer clic En todas las casillas De verificación O estás presionando Control Para ver dos casillas De verificación Por ejemplo Sin control Sin control no más ¿Verdad? No, no estoy presionando Perfecto Entonces Funciona de la misma forma Que en Excel En este caso Para hacer filtro Entonces Lo que quiero que se entienda Es lo siguiente Si tu Filtro De cuenta contable Está visualizándose Con los datos Eso estaba Digamos Se arrastró En la parte de arriba Si solamente quiero ver Como una parte Por fuera del informe Entonces Ese campo va a tener Que estar arrastrado Al filtro De todas las páginas O Al filtro De esta página En este caso Quiero que vuelvas A destildar No más Todas Las casillas De verificación Que tenés En ese sector Bien Entonces Ahí tendrías Que volver a ver Toda tu Toda tu información No sé si hay algún código Que está tildado Más arriba No Hay que aclarar algo No sé si me estás Copiando bien Tu tabla Se está mostrando En la totalidad De los datos Pero Un solo dato Una sola fila Es la que se ve Digamos Más que las demás ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Que en algún momento Vos le pudiste haber Hecho clic A esa fila Por eso Esa es la que se muestra Para volver a ver Todos los datos Con la misma intensidad De color Tienes que volver A hacerle clic En la que se ve Con más intensidad Digamos Entonces quiero que le hagas Una vez clic No más Ahí estás agregando Ahí estás agregando Otras visualizaciones Eso Ahí ya se ve Bien otra vez Tu tabla Tu tabla Cuando vos Haces clic Sobre una línea Solamente muestra Esa línea Pero si volvés A hacer clic Sobre esa línea Que se visualiza Más que las demás Él vuelve a mostrarte Todos los datos Así funcionan Las cosas En Power BI Ahora Lo que quiero Es que En el sector De filtros Otra vez Lleves Hacia arriba Porque esa tiene Una barra de desplazamiento Eso Y ahí quiero que saques El plan de cuenta No es plan de cuenta El otro Cuenta contable El campo cuenta contable Que está al principio Quiero que elimines de ahí Ese puede eliminar Bien Pero arriba También quiero que veas Que aparece todavía Cuenta contable De arriba también Quiero que elimines Ahí también Puede ser ahí también Eso Ahora quiero que Hagamos lo siguiente Quiero que A cuenta contable Le arrastres De tu lista de campos Y que no le sueltes Más en valores Sino que le sueltes En filtros De esta página Vamos a hacer algo Diferente Entonces Cuenta contable Le arrastras Y le soltas Filtro de Está en el área De filtros Uno más arriba Viste que hay uno Que dice Filtro de esta página Y filtro de todas las páginas ¿Qué diferencia hay Entre los dos? Si le soltas En el de Abajo mismo El filtro Que vos hagas Mediante Mediante Ese sector Le va a afectar A todas las páginas De tu informe Ojo Para entender Lo de las páginas Estamos hablando De que ahora mismo Nosotros estamos en tabla ¿Sí? La página se llama tabla Pero si después Vos tenés 10 páginas Que se llaman De diferente forma El filtro El filtro que vos hagas Le va a afectar A todas las 10 páginas Que tengas Sin embargo Si seleccionas Y le arrojas En el de arriba En filtros de esta página Solamente El filtro que hagas Le afecta A este informe Y no a las demás Que vas a poder tener En algún momento Eso vamos a ir viendo En la medida Que vamos armando Soltarle nomás Ya ahí En filtro de esta página Ahí tendría que volver A Ahí Ahí Y vuelve a aparecer De la misma forma ¿Sí? Pero Con la diferencia Que ahora Ya no se visualiza La cuenta contable En la tabla Entonces A lo que vamos nomás Si ahora nosotros Seleccionamos Solo una cuenta contable Esa que tiene a su lado 119 Seleccionada Solamente para mirar Quiero que veas Que al seleccionar De ahí Él me va a mostrar Solamente ese dato En la tabla Y los demás Desaparecen Funciona de la misma Forma que en Excel ¿Sí? Cuando yo hago un filtro Él solamente me muestra Lo que quiero ver Y lo demás desaparece ¿Sí? Se oculta Entonces Hasta acá La diferencia Es que En este Solamente Hacemos el corte Del dato Que tildamos Y eso es lo que le afecta A la tabla Que está en el lienzo En el otro caso anterior Nosotros le habíamos Arrastrado En el filtro De este objeto visual También a Cuenta contable Y si está ahí Quiere decir que también Se va a ver Como una columna Dentro de la tabla Este Bien Hasta acá Estamos viendo Qué es lo que se parece De Power BI Con respecto a lo que se conoce En Excel Como tabla dinámica En tabla dinámica Nosotros también Podríamos llevar Un campo Que nos está visualizando En el informe A filtro Y ahí hacer los filtros Y el informe Iba a ir cambiando En función a los datos Que nosotros seleccionamos Del filtro Pero ahora Lo que quiero que vos Visualices Es Qué diferencia hay Entre un filtro Que es este Que estamos viendo Y un segmentador Bueno Para hacer el segmentador Voy a necesitar Que vuelvas A destildar Ese Ese dato tildado En cuenta contable Que vuelva a aparecer Los demás datos En la tabla Y ahora vamos A salir de la tabla Es decir Fuera de la tabla En el lienzo blanco Vamos a hacer un clic Eso Y como ya no está Seleccionando La información De la tabla Ahora sí Podés hacer un clic Entre las visualizaciones Quiero que le busques A uno que se llama Segmentador Luego se llama Segmentación O segmentador Creo que es ese Que tiene el filtro Y que tiene un embudito Gris ahí Es Clic en segmentación De datos Así se llama Bueno Segmentación de datos Siempre muestra Un ícono O una marca de agua En el lienzo Cuando no tiene Ningún dato Quiero que veas que En los valores Que aparecen Debajo de las visualizaciones Tenés campo Y dice agregar Campo de datos En agregar Campo de datos Ahora quiero que vuelvas A En este caso A tildarle A cuenta contable Hace un poco Clic en cuenta contable De tu lista de campo Quiero decir Ahí Él va a tener Que hacer aparecer En campo A cuenta contable Y tu cuenta contable Es la que va a estar No sé Muchas cuentas contables Tenés ¿Tenés idea De cuántos son? No son muchos No sé por ahí Bueno Entonces Para entender El segmentador Es algo Similar A lo que se visualiza En el filtro Pero está En tu lienzo Y cuando está En tu lienzo No es que Es algo Diferente A tu Tabla Sino también Funciona A la par Que tu tabla Es decir Están vinculados Los dos Solamente que En vez de estar Por fuera del informe Esto está Dentro del informe Y en el momento De tildar Un plan Contable Solamente Esa información También es la que Se muestra En tu tabla Entonces Está como Vinculado Los datos Que vos Tenés visible En tu segmentación Y en tu tabla ¿Sí? Evidentemente Funciona de la misma forma Si vos querés Ver dos cuentas Contable Al mismo tiempo En este caso Sí tenés que presionar Control Porque si no presionas Control Él no entiende Que Que estás haciendo La selección De varios Digamos ¿Verdad? Entonces quiero que veas Que con Control Manteniendo presionado Y haciéndole No me deja Ni con Control ¿Te deja o no? No No me deja No Y no mantiene Control No me deja Estoy manteniendo Control Y haciéndole click Y no me deja No te está dejando Bueno Entonces Hay que cambiar La configuración A la derecha Quiero que veas Que tenés Una flechita Que señala Hacia abajo Si entras En esa flechita Que hagas click Un rato Por favor Ahí dice Lista Y menú desplegable ¿Qué diferencia Hay entre lista Y menú desplegable? Que lista Ya te trae Digamos Cada uno De los elementos Uno debajo De otro Sin embargo El menú desplegable Te da la chance De ver O todas Y ahí creo Que puedes seleccionar De a varios Veo un poco Si puedes hacer click En dos de los códigos Que están abajo Y con control Ahí sí Ahí sí Bueno entonces Con control Con la propiedad De lista desplegable Es que se puede hacer La selección De varios Con control Si no De a uno ¿Verdad? Ahora Si tenés La otra opción De lista Y ahí solamente Podés De a uno También Entonces ya va A depender Un poco De cómo querés Básicamente Configurar La información Manteniendo Esas diferencias Entonces uno Puede Hacer eso Algo Para manejar También Es que Te puedo decir Un poco Sí Te puedo decir Te comenté La vez pasada Que estaba queriendo Usar el Power BI Para una prueba De auditoría Que estábamos haciendo Correcto La prueba En que Todos aquellos Códigos Que tengan 103 O sea Que me identifique Todos aquellos Que tengan El código 103 Pero Que Fueron registrados En el AVER Ya Y que eso Me identifique Ok Es lo mismo Que acá Esto 103 ¿Verdad? Está Que me identifiquen Esto Pero quiero Que me identifique Los asientos Contables Ya Y los datos De asientos Contables Tienes acá O no tenés Tengo El número Ah El número Y en Trump Espera que Sí Quiero que Hagas click En tu Plan de cuenta En tu tabla Un ratito Hacerle click A tu tabla No en tu segmentador Entonces Hacer click En tu tabla El de la izquierda Es tu tabla El de la derecha Es tu segmentador Esta El de la izquierda Vas a hacer un click Ah Y un poco Tildarle a número Solamente Que el número Parece que está Como valor Para sumar Él Identifica Si en toda la columna Hay número Y no hay ni una letra Él automáticamente Piensa que eso Se puede sumar Digamos Entonces probablemente No te va a Mostrar Entonces tenés que Hacerle nomás Que ese No resuma Dale un poco En la flechita De número Que está debajo De valores Ahí en el medio Debajo de visualizaciones Quiero que veas Que tiene una flechita Y en esa flechita Quiero que entres Y de número De número Ahí Ahí decirle un poco No resumir Y al darle No resumir Ahí te va a mostrar Número de asientos Ahí se va a alargar ¿Eh? ¿Qué pasó? No escuché bien Ahora sí están los asientos Entonces lo que entendí Que vos querés Todas las cuentas Que empiezan Con 103 Y que estén En el A ver Me dijiste ¿Verdad? ¿Puede ser? Sí Bueno Entonces En el Más o menos Los 103 Los que contienen 103 Pero que vos hiciste manualmente Pero que vos hiciste manualmente Sí Y vas a tener que entrar En ¿Había una ¿Había una ¿Había una Fórmula En cuenta Contable? Toda mi Cuenta 103 ¿Perdón? Toda mi cuenta 103 Que estén registrado en el A ver Y que me traiga el asiento Vos podés hacer una Fórmula DAX Que te muestre Eso Básicamente Solamente Eso te va a traer El informe Con un filtro Por ejemplo No, no Y de que se puede Se puede Solamente que tenés que ir Trabajando Como para que la información Se vaya viendo Así tal cual que eres Acá por ejemplo Como yo nomás Hoy te estoy mostrando Los filtros Una chance que tenés También Por filtro Entonces Vamos a ver Cómo podemos resolver Eso Con filtro Y cuando hagamos DAX Te voy a mostrar también Cómo podemos hacer Que en el DAX Se pueda Hacer una medida Pues llamarla Una forma O una columna calculada No sé Que solamente te muestre Información Que tenga que ver Con esos parámetros Digamos En este caso Si quiero desarrollar eso Con el filtro O con el segmentador También ya que estamos Viendo con el segmentador De hecho Que con el segmentador Nomás luego Vos me estás mostrando Cuáles son Las que empiezan Con 103 Ahora Las que empiezan Con 103 Te pregunto yo Porque no sé Nomás tus datos Hay alguna Que tenga Un asiento contable Que tenga Información Tanto en el debe Como en el haber O solamente puede estar En el debe O en el haber Hola, hola Hola, hola Yo te escucho bien No sé si vos me estás escuchando Yo te escucho bien Te repito mi pregunta Puede haber Cuentas con Arranquen con 103 Y que en el debe Tengan importes Al mismo tiempo O no Sí ¿Me escuchaste? Que tengan Que tengan Que tengan Que tengan importes En el debe Y al mismo tiempo En el debe Tengan el importe En el importe En el debe En el haber Viste que yo miro Acá tu tabla Y está En la segunda columna El plan de cuenta En la segunda columna El número de asiento En la tercera El debe Y en la cuarta El haber Puede tener Monto en los dos Ahí por ejemplo Hay Entonces en ese caso ¿Te tiene que mostrar El 259 El 260 O no te tiene Que mostrar Sí Puede mostrarte O sea ¿No te afecta A vos que también Tenga datos En el Asiento contable Sí Por ejemplo El dato que vos No querés ver Es Que empiece Con 100 No Porque En el mismo Número Asiento Y justamente Eso es lo que yo No te Te escucho Entrecortado No te entendí Ni nada Hola 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 ¿Me escuchas? Ahora sí Decime un poco Hola Ahora sí Te escucho ¿Sabes qué? En estos casos Por ejemplo En estos casos Por ejemplo Hay 308 En el asiento 308 Está el debe Y el haber Y el 333 Está el debe En el haber Ya Entonces yo quiero Que me Que me Que me Estraiga O que me visualice Este 308 El 308 El 308 Del 311 Al 324 Que no tiene Nada en el haber ¿Vos no querés ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá Lo mismo Diciendo Era que el 103 Está en el haber Y acá No está el 103 En el haber Ya Entonces Vamos a ver un poco Con ese filtro Viste que dice Cuentas contables Es Y dice Todos Quiero que mires un poco Ahí donde dice Filtros de este objeto visual Y dice Cuenta corriente Es todos Ahí quiero que Entres un poco Quiero que veas Que él muestra Como un filtrado básico Dice ¿Sí? Pero filtrado básico Él habla Para mostrarte Todo lo que Básicamente Se ve Que son los elementos Vos pudiste haber entrado Ahí a tildar Solamente los que tienen 103 Lo mismo que hiciste Con tu segmentador ¿Verdad? Pero acá nomás Tenés que decidir Si vas a hacer Por segmentación O por filtro Entonces en el filtro También Hacer lo mismo Que hiciste en el segmentador Te va a mostrar Las mismas cuentas Pero hasta acá nomás Lo que yo estoy queriendo Ver contigo Es que en el filtro Vos tenés El filtrado básico Y tenés una lupa Ahí para buscar Entonces quiero que veas Nomás Si en esa lupa Que tenés para buscar Escribís por ejemplo 103 Quiero que escribas Un poco 103 A ver Que te muestra En esa lupa 103 Quiero que escribas Y vas a ver Que están solamente Aquellos que coinciden Con eso que vos cargaste Entonces Una opción Es hacerlo a través Del filtro En ese momento Solamente te van a mostrar Todos los que son De la cuenta 103 Ahora tenemos Que centrarnos En lo que En el haber Son iguales A cero Los que en el haber Son iguales a cero O vos no querés ver Entonces vas a irte Otra vez En la parte De página Pero te vas Allí hacia arriba Hace un poco No sé si vos tenés Ruedita O con tu barra De desplazamiento Para que se vaya Y te muestres La información Que está más arriba ¿Cómo era ¿Cómo era que hiciste Hace rato? No sé pues Si te sale a la derecha Para irte hacia arriba No, pero ahí De tu filtro De esta página Es lo que yo quiero Que hagas Ahí Esperá que un ratito Este Ese No, pero no Tiene que ser debe Tiene que ser A ver A ver A ver Tienes que pedirle Que no querés ver Aquellos que son iguales A cero Entonces Esperá que Entonces le puedo poner Mayor Mayor que cero Mayor que cero Mayor que cero Entonces Le pones un cero Y ahí Abajo dice Aplicar filtro Aplicar filtro Dale un clic allí Y esa es tu respuesta Ahí me aparece Todo Ya Pero Pero ahí Habría forma Habría forma De Decime Te preguntaba Habría Por ejemplo Forma Acá por ejemplo Me aparece Todo Lo que le filtre Todo el 103 Que está registrado En la ver Verá Pero habría Forma de De tener El acento completo Porque acá por ejemplo Es 228 Pero solamente Una cuenta tengo Ah Y espera un poco Espera un ratito Espera un ratito Entonces Habrá que hacer Un pequeño cambio A ver Para entender Nosotros ahora mismo Estamos viendo La posición En tu segmentador Quiero que Le vuelva A seleccionar A tu tabla Un ratito Andate un poco A tu tabla Un ratito Clic en la tabla Eso ¿Por qué? Porque quiero ver ¿Qué ocurre Si es que Tu número De asiento Pasas encima Ahí en el área De valores Ahí debajo De visualizaciones Dice valores Y abajo Dice plan de cuenta Número debe haber ¿Qué pasa si tu número Llevas arriba De plan de cuenta? Hace un poco De eso un ratito Ahí Soltá en el principio O plan de cuenta Debajo del número Igual nomás Lo que te Ahí No sé si Hacer eso Es lo O igual Nomás te muestra De esa forma Pero Otra cosa Nosotros estamos viendo No, no, no Lo que pasa es que Yo nomás no conozco Tu información Estoy tratando De encontrar Una forma De que puedas ver Yo lo que no conozco Es si en ese 228 Hay más de Un solo dato De plan de cuenta O no Un solo dato De plan de cuenta Nomás No Es 303 303 Me viene A ver Te voy a mostrar Un ejemplo Bueno Bueno A ver Siento Este es otro diario Ya Pero Es lo mismo Lo que yo quiero Ok En 415 Ok Acá Acá por ejemplo 1103 Está En el En el haber Está registrado En el haber Y todo Este es mi asiento contable ¿Para qué? Cuenta contable Lo que yo quería Todo Yo no Que alguno De tu cuenta contable Dice 103 201 101 Puede ser Entonces Él no te va a traer El que no Igual a 103 Le pedí 103 Entonces Ellos no tienen 103 Perdón No te escuché No entiendo Porque por cierto No sé En el lugar Solamente aquello Que tiene 103 Que me va a traer Tienen que ser Todos iguales A no ser A ver un poco Estoy pensando Eso es nada más Lo que me trae Eso es nada más Lo que te trae Probablemente O a lo mejor Ah y otra cosa El del débelo No te trae Porque vos le pediste Solamente aquello Que tengan Mayores a cero ¿Te acuerdas? Entonces el automático Oculta eso A lo mejor Lo que sí podía hacer Este es mi cintro Todo lo que tiene Haciendo 3 Y que está en el A ver Ok Entonces lo que hay Vos tener Número de asiento De esa operación A lo mejor Después vos tenés Que volver a abrir Otra vez Aquello que en el Debe Tiene algo Pero que Algo de eso Hay que hacer Otra vez Seguramente Yo pregunté Pregunta más Así en forma general ¿Verdad? Por ejemplo Como yo tengo Que analizar El asiento El asiento De por qué El 103 Está en el AVER Entonces Yo lo que Quería saber Nomás es Si yo le pongo Una condición Que Me saque El número De asiento Me saque El asiento En sí Verdad De todos Aquellos Que en la cuenta Contable 103 Está registrado En el AVER Entonces me va a sacar Todo el número De asiento Pero me va a sacar 415 Me va a sacar Solo el que En el AVER Tiene importe Y no Lo que tiene importe En el DEB Por ejemplo A lo mejor Lo que se puede hacer Es Un filtro Combinado O sea En el sentido Pero mire En el DEB Perdón En el AVER Que son mayores a cero Y que después En el DEB Sean O sea Viste que Viste que hay En este caso Nosotros nos centramos Solo en el AVER Pero a lo mejor Vos también tendrías Que centrarte En el DEB Diciéndole Todos los que En el DEB Son Mayores a cero Y en el DEB El tema Que se contrapone Nomás pues O sea Se contrapone Porque vos querés Sí o sí Sí Bueno yo De repente Mi filtro Una vez Identificado ¿Verdad? Todos aquellos 103 que están En el AVER Mi filtro Podría ser Por Número de asientos Claro Eso sí podría ser Solamente que seguramente Va a tener unos cuantos ¿Verdad? A lo mejor Eso podemos hacer Por ¿Cómo se llama? De asignación Eso es lo que podría ser Que vos tenés Ya este dato Y a lo mejor Vos podés hacer Digamos La selección Por un segmentador Que nos afecte Pensando un poco más Creo que podemos lograr De la siguiente manera Esta tabla Que estoy viendo Te muestra Cuáles son los asientos Que le contienen A esas cuentas Donde el AVER Es mayor que cero Los asientos Vamos a usar Pero vamos a usar En otra Donde no se haga Ningún filtro Que relacione Esta tabla Entonces vamos a hacer De la siguiente manera Quiero que abras Una pestaña A2 Ahí Viste el signo más Que está allá abajo De tabla Clic allí Va a abrir un lienzo nuevo En este lienzo Vamos a crear nosotros Ese segmentador De números de asientos Pero vamos a hacerlo así Quiero que Le hagas clic en segmentador Ahora te va a salir La lista De lo que vamos a tildar Vamos a tildar Números de asientos Ahora Ese Vamos a tildar ese Y este no me pongo No, no, no Tilda nomás Tilda nomás Para que él aparezca Porque él en el segmentador Va a aparecer ese Al aparecer en el segmentador Lo que vas a tener Es toda la lista De números de asientos Número No, número Es lo que tenés que tildar Ese es otra cosa allá Ese de jerarquía No, ese no es Número Allá dice sumatoria No No No, pero ese Ese no es No sé Ahí eliminé la jerarquía Y ahora aprieto Número Ese 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 Tilda Tilda nomás Número Ese Bueno Espera que Que la información Está Sumarizada Entonces le tenés que Poner como Que no sumarice Ese Ese ¿Qué pasó? El segmentador no te salió como lista Entonces hay que entrar en la flechita Esa del segmentador Quiero que te vaya a entrar a la flechita Del segmentador Porque cuando él Asocia Un segmentador numérico Como si fuese Número Él te muestra así Un selector Como para poder Digamos Seleccionar Entre el primer Asiento Y el último asiento Como si fuese Digamos Una línea de De números Para poder seleccionar Entonces lo que quiero Es que selecciones tu segmentador Y te vaya en la flechita Que está ahí en la esquina No, no Tu segmentador Es el que está en el lienzo El que está en el lienzo Te va a tragar tu lienzo Y ahí tiene una flechita A la derecha Adentro Adentro Del segmentador Adentro Un poquitito más abajo Ahí Ahí está la flechita Entramos en la flechita Y ahí quiero que veas Que dice Lista menú desplegable Entre menor o igual que Mayor o igual que Dejale en lista O menú desplegable Porque el menú desplegable Es el que te va a permitir Seleccionar varios con control Y acá lo que podemos hacer La selección De lo que en el otro Te muestra básicamente El Los datos Va a ser nomás medio manual Porque vas a tener No sé cuántos finalmente tienes Cuántos resultados tienes 28, 29, 230, 231 Hasta 33 parece que es correlativo Desde 228 a 233 Entonces 28, 228, 229, 30, 31, 32 33 33 Entra nomás en el otro Revisar Ese no se va a perder Sí, decime nomás Sí, decime nomás Después salta Hay alguna 59, 260 Bueno, hay alguna fórmula así Del DAX Que se pueda hacer Para Para sacar Eso y evitarlo manual Pregunto Y hay que trabajar en la fórmula Porque así como es complejo Para el filtro En el DAX También vas a tener Los inconvenientes Que vas a tener que sortear Con DAX Digamos, ¿verdad? Entonces vas a tener que armar Un DAX Que me da toda esa información Porque mientras vos le pedís Que en el A ver Sea mayor que cero En el A ver Perdón En el A ver Sea mayor que cero En el debe También tienes que controlar Aquellos asientos Pero De que se puede Se puede por filtros ¿Sí? Pero siempre vas a tener que Entrar a revisar A ver si Te trae correctamente Todos los datos Como haces En el ¿Verdad? ¿Cómo te va a tener Líder? ¿Cómo te funciona? Entonces esa fórmula Ya es la que vamos a usar Digamos, ¿verdad? Pero de que se puede Se puede ¿Sí? Como Repito Como te estoy mostrando Filtros Visualizaciones Y todo eso Esta es una de las opciones Para poder hacer Lo que después Vamos a ver en el DAX ¿Sí? Entonces Eh Te puedo ver Ya estamos nomás Sobre la hora Entonces para Para mañana Voy a verte un DAX Que te solucione Este problema específico ¿Sí? Voy a volver a ver Yo el video Sí A agarrar Y voy a pasarme A la parte de De DAX Y te voy a crear Un DAX Que te pueda Dar este resultado Que estás buscando Con esos datos Que tenés ¿Te parece? Yo puedo hacer Con filtros No hay problema Pero es más complicado Nada más Documentar Esto Esto por ejemplo No sé cómo documentar A nivel de auditoría Sin embargo En el DAX Por ejemplo Le puedo poner la fórmula Pues Ya está ya Entonces le pongo la fórmula Y ahí Me va a extraer Te preparo para mañana Mañana a la misma hora Si querés Podemos meter Dale Genial ¿Está bien? Dale Está bien Yo creo que sí Yo te voy a estar avisándolo Porque me van a confirmar El horario Ok Avísame nomás Yo no tengo problema En ver otro horario Sin drama Dale Dale Anilo Dale, dale Ahí está Gracias Gracias Rosito Vamos Adiós Adiós Adiós